Hola, soy Julia Hernández y es un gusto compartir con ustedes. Voy a leerles un poema dedicado a Roque Dalton. A veces creo que es delito dejarse llevar por la palabra, sin embargo veo a un hombre caminando por el bosque de los siglos. Ahí se arma de poemas, cruza la estación de los pájaros y busca atravesar con la esperanza a los que no conoce. Cuando la lluvia zapatea por la oscura clandestinidad, él se convierte en portavoz frente a todo peligro. Roque sabe y es testigo, la poesía es un tirabuzón que dispara verbos por la calle. Sabe que su palabra se apresura a romper fronteras en la quietud de las esquinas, donde duermen ardientes epitafios y se pierden muchas veces los puños, liberando los caminos. Creo que es delito y lo confirmo. Dejarse llevar por la palabra es un delito. Sin embargo, veo a Roque caminando por el bosque de los siglos, invicto frente al fuego, sonriendo entre libros y volcanes, con el agrado de su ayer y sus ensontres. Para siempre, para siempre. Epígrafe para un sueño. A veces, saturada de palabras ante lo fatal de las noticias, me quedo un rato en la detención del tiempo. Un periódico con grandes titulares anuncia de nuevo que una niña rota, indefensa, gira solitaria por los pliegues de las primeras lluvias de abril, frente a un ángel de espaldas a su oído. Su niñez es un gesto desierto, un arroyo limpio con la ruta perdida, una caída al vacío donde todo empezó. Una cicatriz que aprisiona fantasmas en su memoria y la rabia olfatea la alegría arrebatada. Sin embargo, no hay ley que quiebre la maldad de algunos monstruos con sus propias reglas. Estoy segura que el lobo feroz todavía inventa juegos para hundir a la infancia en las aguas viciadas, así como una espina le corta la dirección a la inocencia. Entonces, quisiera retratar un sueño, cambiarlo todo en las voces de sus niños, pero nada se renueva y el dolor sigue, sigue. Voy a leer ahora un poema del libro, Cuerdas contra el Viento. Golpe de Estado No alcanzo a mirar cara a cara este verano. Febrero es un presentimiento, una libadura de sueños que irrumpe por las alcantarillas de la ciudad como un golpe de estado sacándome de mi sitio con sus garras. Huir, huir de esa equivocada costumbre y sus días inútiles, de su bostezo pasajero que revolotea en la última estación con ese frío sin escala en la panorámica región de la ternura. Pero este caminar sabe que mi dolor es una cárcel de donde todo emigra y a donde siempre vuelvo. Muchas gracias. 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 Gracias.